Esto es... Que es como la antigua figura de estrella de Hollywood El señor Tom Cruise Pues vuelve y además Vuelve porque esta es la primera película Que entraría dentro de lo que han anunciado Como el Dark Universe Esta especie de universo de monstruos Que van a recuperar los clásicos de Universal Empezamos con esta momia Y seguirá pues Frank, Ensen, Drácula, etc. ¿Pero todo lo sabe a Tom Cruise o no? Eso no se sabe No, Tom Cruise hace este personaje El personaje que hace en esta película Que es un aventurero muy socarrón, muy divertido Que se enfrenta a esta momia Que la verdad es que está bastante entretenida en la película Es una película completamente de aventuras Y que yo creo que va a sorprender a la gente Ah, bueno, pues si les apetece el género de aventuras Ya saben, este fin de semana La momia, pero la de Tom Cruise Que como ha habido tantos ejércitos Esto de poner los mismos nombres es un lío luego Bueno, y un policía en apuros también es lo que parece Porque la momia ya vemos que es aventuras como parece Y no sé si esta es comedia como parece Exacto, es exactamente lo que parece El título no deja demasiado a la imaginación Y vuelve, pues este actor francés Que se llama Danny Booney Que además es el director de la película Y que bueno, en esta ocasión pues juega un poco con esta dualidad De una pareja de policías Pues que en este caso una chica que es un poco torpe Y él que es como muy estricto con todas las normativas Y bueno, pues estos son enfrentamientos que tienen dentro del departamento de policía francés Y bueno, una comedia muy divertida Porque al final este hombre sí que todo lo que hace suele estar muy bien Bueno y divertido ya es el título de la siguiente propuesta Capitán Calzoncillos Pero esto que nos cuenta Bueno, Capitán Calzoncillos pues es la propuesta infantil de esta semana Que ya hacía unas cuantas semanas que no teníamos ninguna peli de niños Y pues esta película enfocada un poco para este público más infantil Y cuenta pues la historia de dos amigos en el colegio Que sin darse cuentas Hacen que el director del mismo Se convierta, le hipnotizan Y se convierta en un personaje de cómic que les gusta mucho Que es el Capitán Calzoncillos Entonces, pues bueno, pues cuenta un poco las aventuras De estos dos niños con su Capitán Calzoncillos Que va por ahí haciendo cosas Una propuesta también divertida para lo más infantil Y American Pastoral, ¿qué nos propone también para acudir al cine? Pues la American Pastoral es la ópera prima La inauguración en la elección de Iguan Marrego Este actor hiper conocido Que bueno, también interpreta el personaje principal Y cuenta un poco, nos introduce en los años 60 En esta familia perfecta O prácticamente perfecta Que bueno, pues que un hecho particular de la hija Pues hace que se tambalen todos los cimientos familiares Y todo se venga abajo Sobre todo, la propuesta es interesante Porque está basada en un libro De Philip Roth Que tiene premio Pulitzer Y bueno, la novela estaba muy bien La película dicen que, bueno, tampoco logra tanto Pero que siempre Ver a Iguan Marrego y a Jennifer Colley Pues es un buen adquisiente Bueno, pues La Momia Un policía en apuros Capitán Calzoncillos O American Pastoral Las propuestas que llegan este viernes al cine Y que hemos repasado con Israel López Subgerente de Yelmo Cines Plaza Norte 2 Israel, gracias Y hasta el próximo miércoles A ti Adiós Un saludo Hasta luego También hasta luego a nuestros oyentes Regresamos mañana a partir de las 12 y media Hasta entonces Que pasen una feliz tarde de miércoles Son las 2 de la tarde La 1 de la tarde Solo 5 años después de que España